Hola, soy Marc de Acorum Solutions y en el vídeo de hoy les haré una breve introducción a las nuevas bombas MDC de Llevao. La serie MDC es la evolución de las DCP. Esta versión incorpora en toda su serie funciones Wi-Fi para que las puedas controlar directamente desde tu dispositivo, ya sea un smartphone o una tablet. Las MDC cuentan con cuatro modelos, la que tengo en mis manos la 3500, luego está la 5000, la 8000 y la 10000. A diferencia de su versión anterior, estas son más grandes y tienen más potencia a medida que subimos de modelos. El modelo más pequeño, la 3500, tiene una potencia máxima de 28 vatios y un flujo de hasta 3500 litros por hora. La 5000 tiene una potencia máxima de 40 vatios y un flujo de hasta 5500 litros por hora. La 8000 tiene una potencia máxima de 65 vatios y un flujo de hasta 8000 litros por hora. Y por último, la hermana mayor, la 10000, tiene una potencia máxima de 80 vatios y un flujo de hasta 10.000 litros por hora. Si hablamos de alturas, la altura máxima que pueden llegar a estas bombas son respectivamente 3,5, 4, 5,2 y 6 metros lineales. Además, a partir del modelo 5000, incorporan un cabezal totalmente transparente para poder detectar cualquier problema en su funcionamiento sin necesidad de abrirla. Gracias a su eje cerámico resistente a la corrosión, tiene una vida útil mucho más larga y un funcionamiento ultra silencioso. Con la tecnología de motor electrónico, consigue un alto rendimiento ahorrando hasta un 65% de energía. Las bombas de llevado son perfectas tanto para agua dulce como para agua marina y son compatibles con Android y con iOS. Si echamos un be de vistazo a su controlador, lo primero que veremos es el botón Wi-Fi con sus indicadores LED, las flechas con las que podemos jugar con el flujo de agua y el botón de alimentación. En nuestra web tendréis mucha más información sobre estas bombas, así como el manual Wi-Fi totalmente traducido al castellano. Toda esta información y muchísima más os la dejo en la descripción de este vídeo. No olviden darle al like, suscribirse si aún no lo habéis hecho, para mucho más contenido. Nos vemos a la próxima. Un abrazo.